Amén. Que se le bendiga. Que se le bendiga más. En esa misma comunión seguimos adorando al Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Recibe toda gloria y toda honra, mi rey. Tú eres el único que lo mereces y en este momento queremos llenar tu trono con nuestras alabanzas, Señor. Que nuestra adoración sea perfume grato ante tu presencia, mi rey Jesús. Te adoramos, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu poder. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, 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 con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Te adoramos, Señor, Jesús, hallelujah You are worthy to be praised, Jesus, hallelujah Gracias, Señor, Jesús, te adoramos, mi rey Lléname, oh Señor, lléname Lléname, oh Señor, lléname Lléname, oh Señor, lléname Lléname, oh Señor, lléname Yo quiero sentir tu poder Tu Espíritu Santo tener Sentir el calor de tu amor, oh Señor Lléname, oh Señor, lléname 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 Yo quiero sentir tu poder Tu Espíritu Santo te dé Sentir el calor de tu amor, oh Señor Lléname, oh Señor, lléname Yo quiero sentir tu poder Tu Espíritu Santo te dé Sentir el calor de tu amor, oh Señor Lléname Lléname, oh Señor, lléname Yo quiero sentir tu poder Tu Espíritu Santo te dé Sentir el calor de tu amor, oh Señor Lléname, oh Señor, lléname Yo quiero sentir tu poder Tu Espíritu Santo te dé Sentir el calor de tu amor, oh Señor Lléname, oh Señor, lléname Lléname, oh Señor, lléname Lléname, oh Señor, lléname Yo quiero sentir tu poder Tu Espíritu Santo te dé Tu Espíritu Santo te dé Lléname, oh Señor, lléname Lléname, oh Señor, lléname Lléname, oh Señor, lléname Lléname, oh Señor, lléname Lléname, oh Señor 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 Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Sálvanos, restauranos Avívanos, oh Dios Sálvanos, restauranos Avívanos, oh Dios Oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa Que se llene tu casa, oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Sálvanos, restauranos Avívanos, oh Dios Sálvanos, restauranos Avívanos, oh Dios Oh Dios Oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa Llena tu casa, oh Dios Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Con tu gloria Con tu gloria Udjena su casa Que te llene tu casa